Buenos días amigos del oficial PTY Radio, bienvenidos a una nueva entrega de Naughty Parley. Soy el periodista José Daniel Gil y aquí analizaremos datos valiosos para la Major League Baseball, viernes 26, sábado 27, domingo 28 de mayo. Rápidamente, ¿cómo van los líderes de las grandes ligas? Liga Americana, División Este, Rays de Tampa Bay con 37 ganados, 15 perdidos. Hasta ahora el mejor récord de la temporada. Twins de Minnesota en la División Central, 26 ganados, 24 perdidos. Rangers de Texas, 31 ganados, 18 perdidos. Hay que destacar que los Rays no solo comandan la División Este, sino de verdad que lo están haciendo todo bien. Cuando nos vamos a la Liga Nacional, en la Este encontramos a los Bravos de Atlanta, 31 ganados, 19 perdidos. Tenemos a los Brewers de Milwaukee, los cerveceros, dominando la Liga Central con 27 ganados, 23 perdidos. Y finalmente los Doyers comandan la División Oeste con 31 ganados, 20 perdidos. Así están hasta este momento los líderes de las grandes ligas, seis equipos en total. Vamos a revisar cómo van los equipos los días viernes. Esta información es referencial, muy positiva, porque es un indicador por cuáles equipos se pueden inclinar para este día de la semana. Los Royals de Tampa Bay tiene 4 y 0 en casa, un total de 6 y 2 los días viernes. Los Red Sox tienen 3 y 0 como visitante. Anoten ese dato. Tienen un total de 4 y 2 los días viernes. Los Royals de Kansas City tienen 0 ganados, 3 perdidos en casa y un total de 1 y 7 en total el día viernes. Los Royals son definitivamente el equipo más vulnerable los días viernes. Los Orioles de Baltimore tienen 3 y 0 en casa y 6 y 0 en total. Están invictos. Hay que señalar que los Orioles el viernes pasado derrotaron a los Jays desde Toronto, quien era el mejor equipo los días viernes. Los T-Bats de Arizona tienen 4 y 0 en casa, 6 y 2 en total. Los Angels de Los Ángeles tienen 3 y 2 en casa, 4 y 3 en total. Los Marlins de Florida tienen 0 ganados, 3 perdidos como visitante y 3 y 4 en total. Los Reds de Cincinnati tienen 2 y 2 como visitante y 2 y 5 en total. No le va bien como visitantes. Tengan presente ese dato. Los líderes de Averaje, otro dato importante. Tenemos a los venezolanos Elvis Arraes de Los Marlins dominando con 3, 7 y 1. Luego viene Elías Díaz de Los Rockies de Colorado con 3 y 40. Y en el tercer lugar Ronald Acuña con 3, 32. Son los líderes. En cuanto a lo que es Juegos Ganados, Shane McClanahan tiene 8 triunfos de Los Rays. Joe Ryan de Los Twins tiene 7 y Sats Effing de Los Rays tiene 7 ganados. Líderes en Jornrones tenemos a Pete Alonso de Los Mecs, 19 Jornrones, Jorge Soler de Los Marlins, 15 Jornrones y Max Musing de Los Dodgers, 15 Jornrones. Ahora revisando los líderes, en efectividad tenemos a Sonny Gray de Los Twins con 1.82, Shane McClanahan 1.97 de Los Rays de Tampa Bay y Bryce Elder de Los Bravos de Atlanta 2.01. ¿Cuáles son los equipos más calientes actualmente de la Major League Baseball? Los dos son de la Liga Americana. Los Angels, quien tienen 4 y 0. Y los Mariners o los marineros de Seattle que tienen 4 y 0. Los Angels enfrentarán a los Marlins y los marineros a los Piratas de Pittsburgh. ¿Cuáles son los equipos más fríos o más vulnerables actualmente de las Grandes Ligas? Los Atléticos de Oakland, quienes están en una racha de 8 derrotas al hilo. Y finalmente los Red Sox que tienen 0 y 4. No se olviden de suscribirse al canal del oficial PTY, activar la campanita de notificaciones, darle like a estos contenidos, compartirlo en otras redes sociales y siempre estar pendiente de cada contenido que subimos. Sus likes son gratuitos y son muy valiosos. Vamos a la segunda parte de Noti Parley. En Noti Parley tenemos el enfoque en las siguientes serias para este fin de semana. Viernes 26, sábado 27, domingo 28. Los Dodgers visitando a los Rays de Tampa Bay en el Tropicana Field. Los Rags de Cincinnati visitando a los Cubs de Chicago en el Ridley Field. Los Red Sox visitando a los Red Sox visitando a los Deep Bat de Arizona en el Chase Field. Los Rangers de Texas visitando a los Orioles de Baltimore en el Oriole Park and Candid Jars. Y finalmente a los Nationals de Washington visitando a los Royals de Kansas City en Kaufman Stadium. Esas son las series que le haremos seguimiento a partir de este viernes 26 de mayo. Recuerden que nosotros haremos confirmaciones este día sábado, este día domingo, de nuestro Parley simulado a través de videos SHARP en todas las redes sociales del oficial PTY Radio. El Parley simulado para este día viernes 26 de mayo de 2023 tiene como bases, NACS a ganar con la apertura del lanzador Jalen Biggs y NACS a ganar con Patrick Corbin. Son las dos bases, Rays y NACS a ganar con Patric Corbin. Y Red Sox quienes tendrán a Chris Sale. Ese es un Parley simulado teniendo como base a los Rays y a los Nacionales. Otro Parley simulado es Nacionales a ganar, Rays a ganar y finalmente Angels a ganar con Rays Demers. Tengan presente, nuevamente confirmamos, bases, Rays y Nacionales a ganar y combinar un Parley con Red Sox y combinar otro Parley con Angels de Los Ángeles. Señores, deseamos que esta información les sea de mucha utilidad. Este es un trabajo de recomendación, orientación. Recuerden que la práctica desenfrenada sin límites en actividades de apuesta o en vítima y azar es ludopatía. Eviten las jugadas compulsivas porque pueden traerle problemas a su salud y a su economía. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, darle like a este contenido y dejarnos sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Somos el oficial PTY, José Daniel Gil. Bendiciones en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en los Shards de este fin de semana. ¡Gracias!